Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol, tiembla Matías Prats. Buah, madre mía, nos han llamado de la sexta, de cuatro, de Televisión Española, de Discovery Max, de Perú, que ponen nuestros vídeos sin consentimiento, han dicho, chicos, tenéis que hacer un noticiero, pero a mí es que las telediarios convencionales me aburren. Estoy de acuerdo, por eso nos traemos corbata. A mí me gustan y ni llevamos pantalones. No, siempre se dice... Yo llevo. ¿Qué llevo debajo? No se puede ver. Yo llevo pantalones, voy a levantar, llevo pantalones. Yo no puedo. Que conste. No puedo levantarme, también los llevo. Oye. Luego habrá aquí... Hostia, nos hemos... Noticias de Android, ya está. Ya lo soltamos. Joder, tenemos pensado, ¿cómo vamos a anunciar esto? Y al final, mira, como siempre nos hablen las cosas... Ha quedado como el genio es lo que somos. Muy amateur. Venga, efectivamente, en una sección vamos a repasar la actualidad de Android de los últimos días. Vamos a comentar las noticias que ya hemos visto y Carlos y yo, pues, daremos nuestra más que cuestionable opinión. Sí, sobre todo esto es opinión. Yo creo que es interesante ver un repasito, pero sobre todo es también muy importante que vosotros en los comentarios queremos saber qué siente la comunidad, cuáles son sus sensaciones. Y así entre vosotros también interactuáis, vais comentando y creo que puede quedar un foro bastante chulo. Así que, ¿quieres que comencemos, Carlos? Venga, vamos a comenzar. Venga, cuéntame cuál es la primera noticia. Bueno, seleccionamos una del Oppo N3, ya sabéis que nosotros ya analizamos en su momento el N1. Ha salido una filtración de una imagen en GSM Arena, por lo cual es bastante fiable. Para el que no lo sepa, el Oppo N1, su principal virtud de este fabricante chino, es que tenía la cámara rotatoria. Y por lo que se ha podido ver, lo que se ha podido ver en el render, es que sigue manteniendo esta idea. Creo que es un acierto y en una disposición cambiada que me parece bastante atractiva. Exacto, a mí me gustó. Yo recuerdo, Carlos, cuando lo estuvimos viendo, no sé si te acuerdas, que jugábamos bastante con el rollo de la cámara. Se utiliza más de lo que parece. Sí, creo que es una buena idea, de verdad. O sea, poder tener una buena cámara para los selfies, ya sé que diréis, ¿estáis obsesionados con los selfies? Quizá algo de razón tengáis. Pero aún ya sí, a mí me parece una muy buena idea. Creo que es bastante funcional y ya nos gustó en el Oppo N1. Y este N3, con o sin cámara, la verdad es que tiene buena pinta. Y también descubres un poco analizar el tema de que se salta el NL2, G3, Z3, esto suele ser bastante habitual. Aquí hay mucho marketing. Que suelen saltarle el número para igualarse con el resto de fabricantes. Así que esperamos, Oppo es una marca que nos gusta bastante y no hay muchas especificaciones, pero a la que podamos tenemos conseguido. Sí, seguramente pues vendrá un poquito al nivel de un tope de gama. Me he infusado. Efectivamente, la verdad es que este terminal es un poco su buque insignia y seguro que apostarán fuerte por él. Tenemos más noticias y una que ha sonado mucho, sobre todo esta mañana ha sido la presentación. Ha sido referente a Android One. Como sabréis algunos de vosotros, Android One es la apuesta por parte de Google de cara al sistema operativo para mercados emergentes como la India, el sudeste asiático, el cual se instalará en algunos terminales y básicamente lo que viene a ser es Android y tiene algunas características propias, como por ejemplo que tiene soporte directo desde Google durante dos años. Yo creo que este tema... Bueno, curioso cuanto menos. Es totalmente... y clave. Yo creo que es muy clave para terminales muy baratos que van a costar por debajo de 90€, que también hay que ver en la India cuántos son 90€. Yo no domino, ¿eh? A mí no me parece demasiado. Aparte es una alianza, por lo menos a día de hoy, con MediaTek. También Qualcomm tiene la posibilidad, pero sobre todo ahí se han presentado tres terminales. Y vamos a pegar un repasito, si te parece, cuáles son algunos de ellos, para que veáis un poco las especificaciones. Y sin duda vienen a copar eso a un mercado emergente. Hay muchos millones de personas en ese mercado y creo que es un movimiento muy interesante por parte de Google. Sí, se ha presentado el Spice Dream, que es un terminal con, bueno, un quad-core a 1.3, pantalla de 4.5, 1 GB de RAM, 4 GB de almacenamiento interno empleable con microSD. Suficiente, vaya. Y sí, una batería de 1.600.000 amperios, lo que vendría a ser a día de hoy un terminal de gama baja. Un terminal de gama baja. Y el resto, por lo que estamos viendo, sobre todo diferentes fabricantes, yo creo que como si fueran una especie de operadora que lo distribuirán. No sé de dónde han sacado los nombres. El Carbon Sparkle 5. Me encantaría tener un Carbon Sparkle. Yo también, que además vienen diferentes colores. Una de las cosas que tiene, MicroMax, Canvas A1. Bueno, básicamente vienen a ser terminales de gama baja. Quad-core, giga de RAM, batería que no llega a los 2.000.000 amperios. Relativamente poco almacenamiento con microSD. Pero lo que decimos, soporte directo desde Google y Carlos. Esto es importante lo que vas a decir ahora. Esto es muy importante lo que vas a decir. Acá les hay una noticia que dice que HTC, Lenovo, Asus y Acer se suman al carro de Android One. Además de Qualcomm como fabricante de procesador. Yo creo que por la experiencia de estas firmas, por la capacidad de distribución y por el bagaje que tienen ellos fabricando. Creo que es clave que se apunten a esta gama dirigida a mercados emergentes. Es que me han salido algunos países que incluso el acceso a terminales de este tipo era un 20%. O sea que decir, un 20% de miles de millones en estas poblaciones puede ser un bombazo. Dime la población de India. No sobre decírtelo. Vale. Pero son muchos. Seguro, muchos. Y vamos a seguir con China y en este caso se ha presentado ya oficialmente. Ya tenemos incluso la página web y se puede preordenar uno de los terminales chinos más esperados. Y que aquí no hemos probado todavía y mucha gente nos lo reclama como es el fabricante Meizu. Pues en este caso el MX4 es una realidad. Si hablamos un poquito del aspecto físico. Meizu tengo muchas ganas de probarlo. No hemos tenido opción. Mucha gente nos dice que Xiaomi no le gusta mucho hasta que probemos un Meizu. Dicen que es un rival súper directo. Estéticamente prácticamente es un iPhone 6 como podéis apreciar. Tiene un 8,9 milímetros, únicamente 147 gramos. La pantalla que utiliza son 5,33 pulgadas, IPS, resolución Full HD, 418 ppp. Es un procesador MediaTek. Ojo, en este caso es... Esto es diferencial. Veremos un poco la competencia. Disentral por ejemplo con Xiaomi. Como sabéis está trabajando con Qualcomm. Y en principio la experiencia con Qualcomm siempre ha sido un poco más positiva que la que tenemos con MediaTek. 20 megapíxeles, 3 versiones de almacenamiento, 3.500 miliamperios, LTE. La verdad que un terminal muy potente. Y sobre todo 350 euros viene de lleno a luchar con OnePlus One, con Xiaomi. Y este Meizu yo creo que son los 3 reyes en Asia para competir. Veremos si podemos analizarlo. No obstante, sí que es verdad que no superan en nada. Es decir, está bien porque es un rival más. Tiene unas explicaciones muy parecidas a la competencia. Pero sí que es verdad que presentándose más tarde y a un precio competitivo, pero no más barato tampoco. Sino que está a la par. Tampoco sorprende excesivamente. No sé, estos datos son confirmados. Son confirmados, incluso ya se puede comprar. Si os dejaremos el enlace de la noticia en la descripción. Podéis ir a la web de Meizu. Incluso se puede preordenar, como os digo. O sea, ya es una realidad, ya se ha presentado. Vale, pues más noticias. Y esta, aquí, agarraos que vienen curvas. Esto es controvertido. Si bien es cierto que no son, digamos, no es oficial. Pero sí que es verdad que hayan habido unas filtraciones que vienen, como siempre, vía Estados Unidos. Desde Android Origin. En el cual se habla un poquito de la hoja de ruta de actualizaciones de la firma japonesa Sony. Y siempre que hablamos de actualizaciones, aquí se monta un Cristo Carlos. Se monta un pollo. Que agárrate. Pues hablamos de que parece ser que lo que tiene actualización asegurada Android Teleso, evidentemente, los terminales presentados. Faltaría más. Hombre. En este IFA de Berlín, que tú te lo has de memoria, dímelo. Hombre, el Z3 Compact, la tablet Z3 Compact, el Z3 y me imagino que todos los del año pasado. Efectivamente. Se habla de Sony Xperia Z2, Z2 Tablet, Z1, Z1 Compact y Xperia T2 Ultra. La verdad es que aquí echamos de menos algunos terminales de gama media. Y uno de los confirmados, que por Twitter mucha gente ardió y en nuestro Twitter nos lo comentaron. ¿La gente arda por Twitter? Hombre, la gente... ¿Ves las llamas? Hay combustión. Hay combustión. Hay combustión, sobre todo porque uno de los terminales que analizamos y que nos gustó bastante hace un tiempecillo, como es el Xperia SP. Ese problema un poco que tiene Android, entre comillas, con que saca tantos terminales, en tiempo no hace tanto. Pero claro, ya generacionalmente, sé que se ha quedado un poquito atrás. Y es un terminal que se vendió mucho en operadoras, creo que Orange lo ofreció un montón. O sea, mucha gente tiene ese dispositivo y se va a quedar sin KitKat. Es que realmente, por ejemplo, actualiza el Sony Xperia Z1, pero es que el Sony Xperia Z realmente... Se vendió como churro. No tiene ni dos años, ¿no? No. Creo recordar, o sea, no llega a dos años y estamos hablando que es un terminal que va a quedar sin actualizar. Hablamos hace un momentito, los terminales que ven con Android One tienen un soporte directo desde Google durante dos años, ¿no? La verdad es significativo y veremos cómo evoluciona este tema, que sé que os preocupa y a mí me preocupa mucho también, obviamente. Y si hablamos de software y hablamos de política de actualizaciones, hay una marca que normalmente lo suele hacer bastante bien. Es la segunda noticia que os vamos a... Eres el... o sea, hilando noticias. Soy el hilador. El hilador. Te voy a nombrar hilador oficial. En este caso es una noticia bastante simple, pero que viene muy al hilo a la de Sony. En este caso vamos a hablar de Motorola. En este caso es un poco el bautizo que le han dado a su copa de personalización, Pure Edition. Y hemos seleccionado esta noticia para hablar un poco sobre todo con contrapartida en el tema de Sony. En este caso Motorola ha apostado por Android puro, Android limpio y únicamente añadiendo cuatro o cinco aplicaciones o algunos gestos, algún apartado de software que realmente le aporta valor. Al tener una aplicación y un stock Android tan limpio, actualizar resulta mucho más sencillo. Esto es un poco la contrapartida. También es verdad que siendo de Google tampoco... También ayuda. Claro, evidentemente ayuda mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos alabado mucho la política de Motorola. Nos gusta eso y no sé a ti qué te pareció, Carlos. A mí particularmente me parecen aportes interesantes, sobre todo lo relacionado con comandos de voz. Yo creo que es algo que va a ir incrementándose, sobre todo algo con Wearbox, que tiene mucha pinta de que interactuar con la voz tiene sentido. Y a mí me gustó. Yo lo estuvimos viendo en la presentación, ¿te acuerdas? Con el nuevo Moto X y creo que es algo que aporta valor. Puede ser que algunos usuarios no lo usen mucho, pero a mí me gusta poder interactuar con la voz. Sí, es que aparte de lo de la voz, al final ves la capa de personalización. Al final ves capas, que ves opciones y ves opciones que dices, hombre, pues de forma independiente sí que es interesante. Pero luego en el día a día no vas a utilizarla. Me refiero al tema de pop-ups, al tema de multitareas un poco sobrecargadas, aplicaciones que se meten en capa de personalización. Y muchos de vosotros tendréis en el móvil aplicaciones que diréis, esto no lo he utilizado en la vida. Yo creo que lo más adecuado es esto. Cojo Android puro, la llena de una pincelada y a correr. Y seguimos con otra noticia que la verdad cobra mucho sentido en los días que corren y la verdad ya está tardando en aparecer sobre todo mucho contenido alrededor de Android Wear. Concretamente hablamos de Weird Faces, que es una aplicación que ha salido... Weird Faces. ¿Te parece bien? Me mola un montón. Póngame dos. Es una aplicación que ha salido para poder personalizar la pantalla de nuestro Android Wear a través del cual, con una simple imagen, creo que es un PNG, lo podremos subir y podemos utilizarlo para cambiar un poquito todo lo que es la interfaz. Y creo que es bastante interesante y a día de hoy ya se puede utilizar. Mola porque la verdad el tema de los wearables, a mí personalmente cuando empezamos a ver los relojes que por ejemplo tenía el G-Watch y algunos de los que pudimos poner el IFA, no me parecían necesariamente atractivos. Estoy de acuerdo. Efectos, dos o tres de Motorola que sí me gustaron, algunos del G3 Watch, me parecían atractivos, pero mola mucho el poder hacértelo tú y mola más poder descargarte, algunos que han hecho porque hay verdaderos artistas en la red y poder cogerlo y decir, oye, me lo pongo en mi Android Wear. Es que está claro que estamos delante de algo nuevo que está todavía muy verde y sobre todo si hablamos de Android, hablamos de personalización. Hombre. Y parece raro que no podamos personalizar más, ¿no? Y evidentemente Android Wear está empezando, pero sí que cada vez tenemos más opciones de personalización, más aplicaciones, más formas de interactuar con él. Y aquí voy a hacer una pequeña reflexión que no sé qué os parecerá, pero a lo mejor me llueve algún martillazo por aquí, pero por ejemplo, el Apple Watch, si algo tenía, es que tenía bastante de personalización física desde esto y luego la interfaz se veía más, o sea, cuanto menos, estoy de acuerdo, a mí tampoco me gustó demasiado. Pero sí que es verdad que tenía mucho más contenido y podías personalizar los diferentes emoticonos que mandabas, la interfaz, parecía como con un poquito más de empaque o de cantidad de contenido, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero vas a comprar el... No, no, para nada. Para nada, pero que tenga una impresión de Android Wear es muy minimalista, lo cual me gusta, pero quizá demasiado. Entonces, personalizar más esto yo creo que es algo que tiene sentido y se va a potenciar. No me siento, joder, es un reloj, lo importante es que puedas hacer todo a tu gusto y lo importante es decirnos qué nos parece y qué os parece el Apple Watch, a mí personalmente, y no por hacer lo típico que estamos en Android... Eres un fanboy. Me parece un error, a mí no me gustó absolutamente nada. Venga, más noticias tenemos... Noticias y rumor de un teléfono que mucha gente habla y mucha gente por Twitter también nos pregunta y es el Nexus X, en este caso queda muy poco para que se presenten. Incluso dicen, hay rumores ya que a principios de octubre la presentación siempre suele ser por estas fechas cuando se presenta un nuevo Nexus. Me parecen datos bastante factibles. 140 gramos, está basado en el Moto X, lo cual me parece un acierto. 5,2 pulgadas, IPS, resolución Full HD, desde aquí decimos y creo que en esta resolución a mí me parece la adecuada. A mí me gustaría un pelín más de tamaño de pantalla, pero para mí me gustaría... Pero en cuanto a resolución, yo creo que está bien. Procedador, lógicamente, un Snapdragon 805 a 2,7, 3 GB de RAM, Android TV, faltaría más, 64 GB, cámara de 13, 2, llegamos a un detalle importante, la batería, 3200 mAh. Espero que hayan aprendido con el Nexus 5, sin duda es un magnífico terminal, pero esta era su piedra de toque. Tiene buena pinta, 3200 mAh, sobre todo con el Snapdragon 805. El 801 ya mejoró mucho el consumo energético dentro del dispositivo y se presupone que el 805 también lo hará. A mí, sinceramente, Carlos, esta explicación es lo que se rumorea, que lo fabrique Motorola, que venga similar a un Moto X, pero mejorando las explicaciones y sobre todo con Android L, nativo y soporte. Yo creo que el Nexus X, en esta ocasión, tiene una pinta y se rumorea fechas, creo que hablamos de primera semana de octubre. Sí, suele ser muy inminente, suele ser... No debería quedar mucho. Recordemos que el Nexus 5 salió de forma espontánea. O sea, yo recuerdo que cuando me lo compré... Por generación espontánea. No hubo ni presentación ni nada, recuerdo que salió, oye, ¿qué se ha presentado el Nexus 5? Y esa misma tarde me lo compré en Google Play. Con toda la agonía. Con toda la... Me fue toda la ansia. Pero sí que es cierto que este Nexus 7... Nexus... Nexus X, llámale como quiera. Es que lleva muchas X, es muy difícil. Sí, es difícil. Va a plantar cara, sobre todo porque está apretando mucho. Aquí hablamos mucho de Xiaomi, hablamos mucho de Oppo. Pero si este terminal sigue respetando los precios del Nexus 5, que yo imagino que seguirá teniendo esta política de precios, puede ser un poco el teléfono a comprar, sin duda. Totalmente de acuerdo. Y Carlos, déjame despedirme con una noticia que en principio no entraba, pero quiero aclararla, porque creo que es interesante. Estamos dando malas noticias a la gente con tema de actualizaciones. Exacto, pero esto lo quiero aclarar. Se ha filtrado que Cyanogen dejará de dar soporte para Galaxy Nexus en Android Tele. Telefonazo. Telefonazo, pero vamos, que hay mucha gente que lo utiliza aún y va de maravilla. Bueno, entonces habéis filtrado esto, que Cyanogen ya no daría soporte de Android Tele al Galaxy Nexus, pero hay una actualización y una nota que dice que el desarrollador, Nicola Matschikic, que es más difícil que decir Manjukic, señala que habrá soporte para la versión GSM, que es la vendida en España. La versión que no tendrá soporte es a la CDMA. Y así que, bueno, aclarar esto para los que tengáis el Galaxy Nexus aquí en España y que sepáis que en principio Cyanogen sí dará soporte a Android Tele, no para la versión CDMA. Bueno, simplemente... Cyanogen habrá que darle un monumento porque está dando soporte. Habrá que esculpirle una... En mármol... Pulido, tallado. No, sí que es verdad que lo decimos siempre. Cuando tengas un terminal que sepas que no vas a actualizarlo y quieres envalentonarte un poco, en la propia web de Cyanogen de una forma bastante sencilla te dicen todos los pasos y puedes darle una segunda vida a tu smartphone. Una segunda juventud, Carlos, como tú, que tienes casi 30 años y parece que tengas 15. Estás hecho un chavarín. Yo soy... Eres el Justin Bieber de Android. Yo soy siempre joven. Yo tengo el síndrome de Peter Pan. Peter Pan, tu mía. Así que, bueno, estas han sido las noticias. Hemos tocado un poco todos los palos, nuevas presentaciones, un poco de rumores porque también nos gusta... Es un poco la salsa que tiene Android. La apología está bien. Actualizaciones, aplicaciones y ahora, como siempre, queremos saber tu opinión. ¿Os ha gustado el formato? ¿Y qué te han parecido estas noticias, sobre todo? Quiero que en los comentarios nos des tu parecer. ¿Se puede mejorar? ¿Os ha gustado como lo hemos hecho? ¿Os gusta el contenido? ¿Queréis que sigamos con esta sección? Como siempre, esperamos vuestros comentarios aquí abajo. Me quedo sin aire y nos veremos pronto, como siempre. Si no hacemos otra cosa que hacer vídeos, Carlos. Casi vídeo al día. Así que nada, nos vemos. Salud. Salud. Salud.